Música Pa' los salseros de ahora, caballero, yo les traigo mi cha-cha-cha Pa' los salseros de ahora, caballero, yo les traigo mi cha-cha-cha Rumba, caliente está mi rumba, para bailar Música El baño, el baño El baño El baño El baño ¡Ramos! Música 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 Rumba, caliente está mi rumba, para bailar Música Música Rumba, caliente está mi rumba, para bailar Música Rumba, caliente está mi rumba, para bailar Vaya amor, a los salseros de ahora, para que sigan bailando mi cha-cha-cha Que está mezclado con la rumba, mi cha-cha Rumba, rumba sabrosa, rumba, para bailar En Puerto Rico, en Puerto Rico, en Nueva York, en Nueva York, lo van a gozar Mi rumba buena, te traigo yo, para bailar Traigo mi rumba sabrosa, caliente pa' vacilar Esta rumba si es sabrosa Bendito aquí cantando, ahora viene a cantar, cantando Mi rumba, mi rumba, mi rumba, mi rumba, rumba Ay, que bella está, escucha, mira mamacita Vete pa' vacilar, vete pa' vacilar Rumba, para bailar, mi rumba buena, sabrosa Mi rumba, mi rumba, mi rumba, mi rumba, 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 rumba ¿Qué también hay salta chica extraña, cabral oẹpula, Vete pa' vacilar Gracias por ver el video.